Si hacemos un balance de lo que deja sin lugar a dudas las condiciones de ser un... es uno de los gobernadores que peor ha tenido en toda la historia Puebla. En la secuela que deja de los agravios con los que ha ofendido a la entidad, como amplios sectores de los poblanos, es grave, en resumen, en la pérdida del Estado de Derecho. Ustedes saben que eso es fundamental en un país, en un Estado, la pérdida del Estado de Derecho que Rafael Moreno Valle se ha pasado.